SEAN BIENVENIDOS A LOS COMBATES MORTALES DE RAP LINK VERSUS SONIC FIGHT Chicas tan vico y vecino, algunos me dicen el corre camino Me toca batallar con ese, tan bueno Contra este rubio y orejo en albino No te recuerdo a ti, pero mejor que me lo digas antes de que la batalla pierda Ha llegado la hora, como dice fin, el fin de acabar con toda leyenda Vente, a ver si me tapas una ronda Tengo más anillos que lo que se cano yorda Salvo únicamente a la gente que me importa Llevas una espada que ni siquiera me corta Puedo vencerte con el modo avión Este niñato solo es un copión Que voy a esperar de un pobre haileano que solo quiere parecerse a tapión Bienvenido a los combates mortales, Piri González Está completamente decidido en poder darme cara Porque cuando entras ya nunca te sales Con la trifuerza soy un legendario haileano que me vas a intimidar tú Eres como la versión en si puden de Stitch, pero adicto a la Red Bull Tú me ganas en Smash, ni en esta batalla de rap tampoco ¿Qué esperas de la fusión entre Flush? Con un pitufo y el pájaro loco Salúdame a mamacoco, porque del duelo no saldrás silencio Voy a dejarte tal como eras antes de tu rediseño Unete, pero con cara de menso Tú eres una máquina que siempre vende Para que me parejara con el duende Vende, cuando veo un desafío, esa a mí me prende Pero tú eres como mero, porque nunca aprendes Sólo mira como suena a mí, boom, boom, boom Comienza la fiesta con mi boom, boom, boom Dame un ratillo pa' manejar los platillos, solo llámame DJ Sónico Boom, 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 boom Luego se van a olvidar y pasarán de ti Como le pasó a Forra, pobre Baby Yoda ¿De qué es el más importante por ser más velo? De verdad, no me tomes el pelo Oye, Sónico, ¿no? ¿Conocés a Marcelo? ¿No? Bueno, agachéste y conocélo Este impacto que se viene seguro que te va a mandar pa' la beca Ven, acércate un poquito y verás al rato lo bonito que pega ¿Sabes cuál es la criatura más lucha y más buena y más fuerte que se encuentra aquí? Pica, pica Corre este huevoneado que estoy hablando de mí Con ese apunto que aquí te pusieron casi que me caigo de risa Primero fue Carlos el topo que gira a Don Pepe y a ti te conocen ahora como el prisa Cuido que vas muy deprisa y en cualquier momento te puedes chocar Solo di hola a mi nuevo amiguito porque él está ansioso y te quiere saludar No tengo ningún problema en ganarte cuando yo me saco el modo Super Saiyan Tengo la linda costumbre de enviar a mis haters fuera de esta enorme pantalla Como el doctor con cabezas de huevo buscan el poder que muy dentro me guardo Pero vas a fracasar como todo porque he dominado ese acuerdo Está claro que no sirve, se te está acabando el combustible Te creas el rayo, marco y mete el oro y no llegas ni cerca a tocarle los pies a Quicksilver Hoy me llegó la victoria, en nombre de Hyrule el premio recojo Mejor que vayas volando, corriendo al doctor, porque iba a Sony, deje ese gol ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo comparte del rap? Y que esto aún no ha terminado Borre la fiesta y apague la luz, reza bien fuerte y agarra tu cruz Llegó la horrible criatura que puso a temblar a todita YouTube Sony.exe, ¿qué te parece? Tu muerte será bastante excitante A menos pruebas que este enfrentamiento tan tonto se pongo un poquito más interesante Escucha bien el consejo de Navi, no te metas en mi terreno Porque esto ya no es Green Hill, désela en él ¿Dónde vas a verte lo del bueno? Me recuerdas a Meliodas, pero he venido de un cuento de hadas Pues mataré a cada una de las reencarnaciones que encuentre de tus queridísimas amadas Déjate ya de mamadas, no volas contra un auténtico Dios Dice llorar como Dale, sabe bien que después de la muerte no va a haber un rotuz ¿Cómo van a comparar un espectro contra este diabólico erizo? Lo que no sabe la gente es que Penelo acabo se emburió tragando chorizo Parece que tú hablas mucho, si eres los cinco perros de Bilucho Te topaste con un final terrible en el momento exacto en el que tocaste mi cartucho El maldito está de vuelta, tranca muy bien esa puerta Soy el primero y el más conocido, tu fucking leyenda está muerta Amanece un nuevo día, para que se cumpla la profecía Son y será condenado al eterno castigo Por ven, es decir, a manos mías De que tus ganas de pelear conmigo se corren por todos tus huesos Pero créeme compañero, que será tu hombre estúpida haber hecho eso Mato un receso Por nuestra cueca la sangre vierte y se derrama Eres un virus sin una corona, soy el antivirus que cierra el programa Pinche troyano, tranquilo ya, no tendrás que seguirte por todo el mapa Siempre estaré detrás de ti, hasta dormir Así que esta bota termina esos bota Para que me ganes hace falta que me pare Andy pide la segunda, que vengan los militares Que disparen, que batan en la comparen Que me impadejo, si quieres dale solo Porque comencé a la par y voy a provocar daño Se espero, soy feroz como ser pero Téngame miedo, maldito creepy culero Vengo a rayar todo el mundo entero Tratando de imitar mi nelimita Tu creo falta de talento Tal como un anime, bailaré sobre tus tumbas Eres rápido pero morirás lento Sonic lo siento Sé que te encanta correr como el viento Pero al oír mi ocarina Prepárate porque en las llamas te verás envuelto Con tu cabeza, puedo darle una sorpresa A mi princesa, seguro puede gustar Un erizo cocinado a la milanesa Hay un duende en la despensa Y oye mi presa ¿Quién lo hubiera imaginado? Que la trifuerza que tanto buscaste Al final te dejó frito y abandonado Cuida con el diablo que te va a atrapar Lo que haré cuando te agarra y no te va a gustar Aunque corra por tu vida Se ha acabado la partida Habrá paso que ha llegado una hermosa tal Te llevaré a lo profundo del mar Y crear un nuevo artigo con tu pobre nombre Para que observes en la oscuridad Por la eternidad Un grande game over Bien, ganó ¿Cuál será el próximo combate de rap? La decisión es tuya ¡Combates mortales de rap!